Creer en Petro, columna de fundación participar. Una de las peores situaciones que puede vivir un mandatario es que no se le crea, y a esto se llega cuando no dice la verdad. No se cumple lo prometido y se compromete a realizar cosas imposibles, también cuando no es ejemplo de disciplina, autoridad y trabajo. En el caso de nuestro presidente Gustavo Petro, sus discursos, cuando no son una invitación al desorden, o un ataque a la empresa privada, o a las instituciones que soportan nuestra democracia, están llenos de palabras para aparentar ser intelectual o filósofo. Como cuando ante la conferencia mundial de la ONU se atrevió a decir que la vida es sinónimo de cambio, que hay que acabar con el sistema financiero mundial, con el FMI, que su propuesta es acabar todas las guerras del planeta y expandir el virus de la vida por las estrellas del firmamento. ¿Qué tal? Pero además no cumple con nada. No llega a las audiencias agentadas por él mismo, o llega con horas de retraso, o simplemente se evapora sin que se tenga información sobre sus andanzas. Su promesa de paz total nos tiene hoy en una situación de inseguridad y conflicto cada vez peor. Secuestros, azonadas, allanamientos de alcaldes que no pueden ejercer desde sus municipios. Parece que nuestro presidente Gustavo Petro no se siente cómodo ejerciendo el cargo de presidente de la república, pues a él lo que le gusta es la oposición. Y así lo dijo recientemente en una de sus alucinadas e interminables alocuciones al afirmar que le aburó el poder. De otra forma, no se entendería cómo después de más de un año la presidencia no ha podido sacar adelante sus principales propuestas de reforma, ya que allí se deben dialogar y concertar para obtener resultados. Solamente logra lo que es de su exclusiva competencia como el debilitamiento de las Fuerzas Armadas y los cambios de ministros que no están totalmente de acuerdo con él o con quienes muchas veces ni se reúne.